Hola amigos, bienvenidos a esta nueva serie de videos sobre un tema que particularmente me apasiona y creo que es de vital importancia para todo médico que trabaje en el servicio de urgencia, en especial para especialistas en medicina de urgencia, y que es el tema de toma de decisiones. Pocos de nosotros, probablemente ninguno, en la escuela de medicina recibió formación explícita o instrucción formal en toma de decisiones. De hecho, yo durante mi beca, para ser bien sincero, lo entendía y lo veía como algo, en el fondo que era innato a cada persona, y que cada persona tomaba las mejores decisiones dependiendo de la capacidad que tenía. Después, cuando empecé a estudiar, me parecía que era algo más de sentido común de la toma de decisiones, pero cuando uno se empieza a adentrar en este tema, te das cuenta de que tiene muchísimo más detrás, y que es muy interesante intentar entender cómo tomamos las decisiones que tomamos, cómo tomamos las decisiones con respecto a los pacientes que tomamos, y sobre todo, cómo sacarle provecho cuando nos equivocamos en nuestra toma de decisiones. Este es una serie de videos que buscan transmitir algunos conceptos básicos sobre distintos aspectos de la toma de decisiones. En ningún caso pretende ser una revisión extensa, ni la Biblia de la toma de decisiones. Al contrario, es una serie introductoria para que el que le interese pueda leer más sobre el tema y tratar de entender mejor cómo tomamos, cómo hacemos lo que hacemos. ¿Cuáles son los conceptos que quiero que, después de esta serie, se lleven a la casa? Primero, el médico de urgencia debe ser experto en incertidumbre y en toma de decisiones. Segundo, vamos a ver y vamos a hablar de la teoría dual de procesamiento, donde se agrupan las distintas teorías sobre toma de decisiones, poniéndolas en un espectro que va desde lo 100% intuitivo hasta lo 100% analítico, con variaciones entre medio y vamos a conversar específicamente de algunas de ellas. Tercero, la heurística y la toma de decisiones naturalísticas se complementan y no son contrapuestas como uno podría pensar. No se angustien, vamos a conversar qué es la heurística, qué es la toma de decisiones naturalísticas y por qué inicialmente nos puede dar la sensación de que son cosas enfrentadas para luego entender de que son complementarias. Y por último, la práctica reflexiva de la medicina de urgencia es vital. No se enfoquen en los errores, pero aprovechenlos. Una vez que se cometió un error, aprovechenlo. ¿Para qué? Para no volver a cometer el mismo. No tiene mucho sentido buscar evitar el 100% de los errores, porque eso no lo vamos a lograr jamás, pero una vez que se cometa el error, hay que aprovecharlo y aprender de él. Cuando uno estudia en la escuela de medicina, cuando uno pasa por la escuela de medicina, la formación que recibimos, el alto porcentaje de nosotros, es adquirir una serie de síntomas y signos para llegar al diagnóstico de una enfermedad. O sea, el paciente tiene, no sé, disnea, tiene sensación de disnea, tiene dolor torácico, que partió con el menos brusco, le tomamos una radiografía y tiene un neumotórax. Ya, perfecto. Nos quedamos tranquilos porque ese paciente con disnea tiene un neumotórax. Un paciente con insuficiencia cardíaca de base, que de manera brusca parte con disnea, llega con yugulares, crepita por todos lados, ¿ok? Entonces nos quedamos, llegamos a que el paciente tiene un neumotórax. Y estamos y nos han enseñado a obsesionarnos con el diagnóstico del paciente. ¿Qué es lo que tiene el paciente? Y esto vamos a ver que no es tan recomendable. ¿Y por qué? Porque al lado de la cama el paciente no es tan útil. ¿Qué es lo que vamos formando a medida que vamos pasando por la escuela de medicina? Es que tenemos distintos baldes. Tenemos el balde del neumotórax, el balde del asma, y para cada uno de estos baldes tenemos claros más o menos nuestros criterios diagnósticos, cuáles son los exámenes que hay que pedir, cuáles son los resultados que son esperables de los exámenes, cuáles son los tratamientos, y qué es lo que deberíamos esperar de los tratamientos. Que funciona muy bien, porque de nuevo tenemos un balde. O sea, es una figura que es bastante buena, porque es bien autolimitado, es autocontenida, y si nosotros logramos que el paciente entre en este balde, es una maravilla, porque tenemos problemas resueltos, porque sabemos qué es lo que tiene, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pedir, cómo lo vamos a tratar. El punto es que cuando, a medida que vayamos y vamos avanzando por la escuela de medicina, vamos avanzando en nuestra formación, y pasamos por gastro, pasamos por broncopulmonar, pasamos por diabetes, pasamos por psiquiatría, pasamos por psicología, pasamos por gine, vamos generando distintos baldes. Y lo que finalmente terminamos teniendo, es una infinidad de baldes distintos, que el paciente lo que tiene que hacer, es tratar de entrar en uno de estos. Si no logramos que entre en uno de estos, tratamos de hacerlo calzar dentro de alguno. Porque no sabemos manejarnos fuera del balde, no sabemos enfrentarnos, o cómo reunir tres o cuatro baldes, y manejar al paciente que pudiera estar y caer dentro de cualquiera de estos cuatro baldes. ¿Por qué no nos enseñaron así? Nos enseñaron a buscar el diagnóstico, qué es lo que tiene el paciente. Y rápidamente, cuando empezamos nuestra práctica clínica, y llegamos al lado del paciente, nuestra cara es esta, porque nos damos cuenta que no todo lo que crepita es hema pulmonar, no todos los pacientes que vienen por disnea y que son asmáticos, es una descompensación del asma. No todos los pacientes hepóticos es un EPOC descompensado. Hay pacientes hepóticos que tienen insuficiencia cardíaca, hay pacientes hepóticos que hacen neumotórax, hay pacientes insuficiencia cardíaca que hacen neumonia. Entonces, es bastante más complejo de lo que nosotros aprendimos a manejar. Les insisto, nosotros aprendimos a manejar el balde, el tratar de hacer calzar al paciente que tengo al frente dentro de algo conocido, pero dentro de algo rígido. Y no es porque seamos malos, es porque, les insisto, una vez que logramos meter el paciente ahí, sabemos qué hacer y sabemos qué esperar. Sabemos qué hacer desde el punto de vista diagnóstico, sabemos qué hacer desde el punto de vista terapéutico. Una vez que el paciente ya cayó en ese balde, por lo tanto, nos obsesionamos con meter al paciente en el balde. Nos han enseñado que tenemos que aprender el qué, qué es lo que tiene el paciente, cuál es el diagnóstico. Y todos pasamos por esas rondas donde ya diagnóstico diferencial de disnea o diagnóstico diferencial de insuficiencia cardíaca, cuáles son las causas. Y pasamos una ronda diciendo distintas causas, hasta que se iban acabando, y finalmente terminaba el profesor o el docente diciendo las causas más raras, etcétera. Ese es más o menos el modelo por el cual todos aprendimos. Estamos formados para contestar a esa pregunta, el qué, enfocarnos y buscar qué es lo que tiene el paciente. Para nosotros en medicina de urgencia y para el que esté aprendiendo medicina, para en el fondo ser más útiles al lado de la cama del paciente y tratar de atender con mayor seguridad a nuestro paciente y tratar de sufrir menos nosotros, más que enfocarse en el qué, hay que enfocarse en el cómo, en cómo llego a lo que tiene el paciente, cómo llego al diagnóstico. Porque si yo me enfoco en el qué, es lo mismo que enfocarse en la solución. Y el enfocarme en la solución de un problema, me da la falsa seguridad de que entiendo el problema. Pero si yo le cambio un par de antecedentes, o un par de números al problema, puede ser que la solución sea distinta. Y lo que voy a hacer es que mi cerebro va a tratar de hacer calzar de nuevo al paciente en el qué, en el diagnóstico, y no voy a entender el cómo. Si yo logro entender el cómo, yo puedo variar distintos parámetros dentro del problema que estoy enfrentado. Y si entiendo el cómo llego a lo que tengo que llegar, voy a tomar las decisiones correctas, basándome en la información que tengo ahora. Pero para poder hacer eso, necesito entender el proceso, necesito entender cuál es la información relevante, qué peso tiene la información que estoy considerando, cómo modifica mis probabilidades de enfermedad. Eso es entender el cómo. Ojo que es importante saber el diagnóstico para el paciente. Para él es importante, y habitualmente viene la urgencia para saber qué es lo que tiene. Para el médico, también es importante en el sentido de que tenemos que darle alguna respuesta al paciente. Y muchas veces, han visto en la urgencia, que la respuesta del qué es, mira, tienes un dolor abdominal indiferenciado. Ese es nuestro qué. Y el resto de las especialidades nos mira así como, que el dolor es indiferenciado, ¿qué es eso? Otro, el dolor abdominal específico. Y es hacerle entender al paciente que muchas veces no vamos a llegar al diagnóstico ni vamos a poder ponerle un rótulo a sus síntomas en el servicio de urgencia. Al que está aprendiendo, tiene que enfocarse todo el tiempo en el cómo. Lo que finalmente tenía el paciente es una anécdota. Porque si no, caemos en el sesgo del outcome. Que empezamos a juzgar las decisiones que tomamos basadas en el resultado que obtuvimos. Entonces, si no fue bien o el paciente tuvo un buen resultado, asumimos que todas las decisiones que se tomaron estuvieron buenas. Si al paciente le fue mal y tuvimos un mal resultado, también asumimos que el resultado fue malo porque las decisiones que se tomaron fueron malas. Y eso nunca es así. Siempre en un proceso hay buenas decisiones y hay malas decisiones, independiente del resultado final. Por lo tanto, enfóquense en el cómo. El enfocarse en el cómo tiene problemas, porque no estamos acostumbrados a manejarnos en el cómo. Estamos acostumbrados a manejarnos en el qué. Tienen que saber que van a tener que lidiar con la incertidumbre. Tienen que saber que no van a saber qué es lo que tiene el paciente. O no van a saber qué es lo que no tiene el paciente. No existe el 0% o no existe el 100%. Siempre hay rangos. Y esto es un cambio importante, porque ya no estamos enfocados, o aún así, si nos enfocamos en el qué, tienen que saber que si se van a enfrentar a un paciente por diagnóstico y van a asumir que esto es un edema pulmonar, no existe el 100%. Por lo tanto, dejen abierta la probabilidad o la posibilidad de que esto sea otra cosa, aunque parezca. No caigamos en el otro extremo de que vamos a dejar de hacer o no vamos a tratar, porque en realidad estoy solamente un 80% seguro de que el paciente tiene un edema pulmonar. Hay que tratarlo. Pero dejen abierta esa posibilidad. Y a la medida que hagan eso, y vamos a ver cómo se mete esto dentro del análisis bayesiano, pero la incertidumbre en la medicina de urgencia existe y ustedes tienen que aprender a vivir con ella. La vida es dura en el sentido de que no vamos a saber. Y hagan lo que hagan, no van a saber. Pueden llenar al paciente de exámenes y hacerle escáner a todo el mundo y pedirle 20.000 exámenes y no vamos a empezar a meter los problemas de los exámenes, de los fases positivos, de los fases negativos. Finalmente no vamos a saber igual. Por lo tanto, si no son capaces de hacer las paces con esta idea, entonces necesitan buscar otra especialidad. Necesitan buscar otro ambiente de trabajo donde las certezas sean más y la incertidumbre sea menos. Si no son capaces de funcionar con diagnósticos como choque indiferenciado, dolor abdominal de bajo riesgo, dolor torácico de alto riesgo o de bajo riesgo, entonces no podemos trabajar en un servicio de urgencia. Porque lo que pasa cuando trabajamos en un servicio de urgencia, enfocándonos en el qué, enfocándonos en el diagnóstico, es que hacemos mal uso de los recursos, sobre estudiamos a los pacientes, tomamos un montón de exámenes que muchas veces no son necesarios y finalmente tratamos de hacer calzar al paciente dentro de uno de estos baldes. Y eso no es bueno ni para el paciente ni para ustedes. Por lo tanto, asuman como propia la incertidumbre, no de la boca para afuera. El enfrentamiento bayesiano es un buen ejemplo para tratar de entender esto de que el cero no existe y el 100% no existe. O sea, la seguridad y las certezas no existen. Cuando uno está pensando o tiene un paciente al frente, tiene cierta historia, ciertos síntomas, y viene por algo. Ese algo, habitualmente, cuando uno piensa en un diagnóstico, lo que debería hacer es asignarle a ese diagnóstico una probabilidad de pre-test. O sea, yo después de escuchar al paciente y examinarlo, me hago una idea de cuál es la probabilidad que yo creo que tiene de tener X enfermedad. Entonces, en esta escala de 0 a 100, tengo dos umbrales. Uno que es el umbral superior, que es el umbral terapéutico, y otro que es el umbral inferior, que es el umbral diagnóstico. ¿Cómo se utiliza esto? Y usando estos dos umbrales, se generan tres grupos de pacientes. Los pacientes que quedan por sobre el umbral terapéutico, que yo defino y que va a depender del paciente y de la enfermedad que estoy sospechando, ¿en dónde voy a poner el umbral terapéutico? Si cae por sobre, mi probabilidad de pre-test, cae por sobre el umbral terapéutico, yo no debería pedir exámenes ni hacer nada más con ese paciente, sino que debería tratarlo. ¿Por qué? Porque está cayendo por sobre lo que yo definí como umbral terapéutico. ¿Qué pasa si cae por debajo del umbral diagnóstico? Entonces, yo no debería pedir exámenes. ¿Por qué? Porque cae por debajo de lo que yo he definido como umbral diagnóstico. Por lo tanto, olvido la patología. En ambos grupos en el que yo trato sin mayor información y en el que olvido sin mayor información, tengo que saber que no existe el 0 y no existe el 100. Por lo tanto, tengo que asumir de que voy a tratar a algunos pacientes, en los cuales yo estoy pensando en una enfermedad, y que finalmente el paciente no tenía la enfermedad. Y por otro lado, voy a mandar pacientes a la casa o voy a descartar diagnósticos que finalmente eran el diagnóstico que tenía el paciente. ¿Qué pasa si el paciente o la probabilidad pretest cae entre los dos umbrales? Entre el umbral diagnóstico y el umbral terapéutico. Entonces, en esa situación, pido exámenes. Pido más información. ¿Para qué? Para que mi probabilidad post-test, o sea, después de haber hecho el examen que pedí, ojalá atraviese el umbral terapéutico hacia arriba, con lo cual yo hago el diagnóstico y trato, o cruzo el umbral diagnóstico hacia abajo y yo descarto la enfermedad. No la trato ni sigo buscándola. Me olvido. Entonces, aquí aparece el concepto de los LR, los LR, que es qué tanto modifica mi probabilidad pretest. Y para eso necesito saber cuáles son las características del examen, etcétera. No es el tema de la presentación. Pero esto es el análisis bayesiano, donde la probabilidad pretest de una enfermedad varía según la evidencia que yo logro recabar. ¿Y cuánto varía? Dependiendo de la enfermedad y dependiendo del peso específico que tiene esa evidencia. Y eso son los LR. El peso específico de un LR positivo en hacer el diagnóstico o en aumentar la probabilidad pretest, o de un LR negativo en disminuir la probabilidad pretest inicial. ¿Buscando qué? Atravesar los umbrales para decidir si trato o me olvido. Eso es un análisis bayesiano, en el fondo, de la probabilidad de que el paciente tenga una enfermedad. El problema de este análisis es que suena súper bonito y suena súper lógico y súper racional, pero extrapórenlo e imagínenselo en un turno de urgencia. O solo en un turno. Y en un turno de ocho horas, porque estamos convencidos que ocho horas hay el turno que tiene que ser un médico de urgencia, bla, 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 bla. La cantidad de pacientes que soy capaz de ver en ocho horas serán 16, entre 16 y 20 pacientes, en el mejor de los casos. Este análisis no lo puedo hacer 16 a 20 veces en un turno de ocho horas. Es imposible, porque requiere tiempo, requiere gasto de energía, requiere mucha información. Entonces, es complejo porque no nos saca el problema. No podemos utilizar este enfrentamiento analítico, racional, en todos los pacientes que vemos. Y por otro lado, hay un montón de decisiones que no son de tipo diagnóstico, y que igual tenemos que considerar ciertos factores y el contexto para poder tomar decisiones. En, no sé, pues mira, este paciente que estábamos ventilando, empezaron a sonar las alarmas, acaba de llegar un paciente con una ambulancia, fueron a sacar un paciente de un auto porque estaba en paro o se siente mal. Tengo al interconsultor que está enojado por no sé qué cosa. Tengo a un familiar de un paciente que está enojado, entonces como jefe de turno no tengo que ir a conversar con él. Y que son, además, situaciones que no son binarias. O sea, no es sí o no. A veces puede ser y otras veces no sé. Entonces, la cantidad, la densidad de decisiones que tenemos que tomar en un servicio de urgencia, en un turno de urgencia, son enormes. Por lo tanto, este análisis tan racional, este análisis tan matemático, que es la aproximación bayesiana, nos sirve un montón. Sí, es cierto, pero no para todo el mundo. Este análisis de enfocarse en el qué, que es algo más deductivo, donde yo tengo una hipótesis y a través de esa hipótesis pido información para llegar a descartarla o hacer el diagnóstico, tampoco nos sirve, porque requiere mucho tiempo. Es inútil en el servicio de urgencia y nos transforma en seres menos eficientes dentro del servicio de urgencia. Por lo tanto, parece no ser la respuesta, necesitamos más ayuda. Lo que hemos conversado en este primer video es entender que la medicina de urgencia tiene que manejarse con la incertidumbre y que la manera en que tomamos decisiones es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque no podemos ser tan racionales como nos gustaría con todos nuestros pacientes. Porque si lo hacemos, somos inútil en el servicio de urgencia y vamos a poder ver un paciente cada dos horas, lo que en un turno de ocho horas se transforma en cuatro o cinco pacientes, lo que claramente en un... Si pueden hacerlo y trabajan en una urgencia que tiene 20 consultas al día, vamos, pueden hacerlo. Pero si trabajan en un servicio de urgencia que tiene 400 consultas al día, no pueden hacerlo. Y se acabó. Entonces necesitamos más ayuda. Y en los próximos videos vamos a ver qué significa tener más ayuda desde el punto de vista de toma de decisiones. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Chau.